Esa alarma cuando la aprendiste a hacer O sea, hay gente que sabe chiflar y hay gente que sabe hacer Sí, 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 no son tantos Pero los hay No sé, empecé a escuchar reggaetón de guachín Y me di cuenta que cada vez que aparecía el Era sinónimo como de quilombo No, lo haces muy bien, quiero aprender ahora Sí, muy bien lo haces Es como una F y hacer para afuera una M Y le agregás un pitch de arriba hacia abajo Y si le agregás la F Lo amo Hasta pedagógico, amigo, mirá Muy bien, aprobada